Hola, y bienvenidos queridos suscriptores de NotiFanáticos. Luego de que se conocieran las imágenes del cumpleaños del actor en una piscina con sus hijos y en las que no se vio acompañado de la presentadora, las especulaciones sobre el fin de la relación se hicieron mucho más fuertes. Este jueves, días después de aquella celebración familiar y de que el actor se fuera para la República Dominicana, lo sé todo, dio a conocer que, según sus fuentes, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron. En el programa dieron pocos detalles sobre qué pasó entre ellos dos, pero sí fueron específicos en que la repartición de bienes se encuentra en manos de los abogados, dijo Ariel Osorio, el presentador del programa. Por el momento, Carolina Cruz está acompañada de sus hijos en su vivienda en Bogotá, mientras que Lincoln Palomeque está haciendo una gira internacional que lo llevará a la pantalla grande acompañado de Farina. Ninguno de los dos ha hecho mención a esta versión, pues se sabe que desde hace varios años decidieron mantener silencio sobre todo lo que tenga que ver con su relación. La Vallecaucana ha demostrado ser una mujer fuerte con todo lo que ha pasado con su hijo Salvador, quien la llevó a crear una fundación con la que busca ayudar a otros menores de edad, tal y como lo está haciendo en este momento. En este proceso, Lincoln Palomeque fue reconocido como incondicional por parte de la presentadora, aunque por cuestiones de trabajo ha tenido que viajar un poco más en el último año, según se ha visto en redes sociales. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos.